7 personas capturadas, 30 kilos de marihuana, avaluados en 38 millones de pesos y 2.520 gramos de base de coca, avaluados en 25 millones 200 mil, es el resultado de un operativo adelantado en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia, por parte de la Policía Nacional. Sí, en Puerto Berrío se viene haciendo una actividad en contra de las bandas criminales que delinquen en ese sector, allá hay una confrontación directa entre algunos miembros de los urabeños y los rastrojos, la policía hizo 11 allanamientos de manera simultánea, en esos 11 allanamientos se capturaron 7 personas, 4 de ellas hombres y 3 mujeres. Según el coronel de la policía, información suministrada por la comunidad habría sido fundamental para tener éxito dentro del operativo. En su poder se le salió 30 kilos de marihuana, más de 30 mil dosis de marihuana que deja de traficarse en las calles y en el bajo mundo de Puerto Berrío, allí también se incautan algo más de 1200 gramos de base de coca. Con este golpe se debilitan las finanzas de la banda criminal de Urabá, según lo afirma Castrillón Lara, comandante del departamento de policía del Magdalena Medio.